¡Woo! Hoy en 678 nos visita el ministro de defensa y precandidato presidencial del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Argentina en la ONU contra los buitres. Lo que quiero decirle a esta comisión, a este comité, que el poder que hoy tienen los fondos buitres es insoportable. La ONU pone en riesgo cualquier reestructuración de deuda. Ya no es el país con sus acreedores, sino que es el país con sus acreedores y los fondos especulativos. El fondo buitre más importante que acecha la Argentina pagó 50 millones de dólares en el 2008 y hoy en un tribunal de Nueva York quieren obligar a la Argentina a pagarle 800 millones de dólares. Una ganancia del 1.600% en el plazo de seis años. Pero esto no es una casualidad. Esto es una acción sistemática y han aparecido estos parásitos especializados en comprar deuda soberana en dificultades, ir a tribunales y obtener sentencias favorables. Que ha limado completamente la seguridad jurídica del endeudamiento externo de los países. A 100 días de la muerte de Nisman pasó muchísimo. Pasaron 100 días de la muerte del fiscal Nisman y todavía no se sabe nada. Y además a 100 días de la muerte de Nisman, nada de nada. Hablamos de Nisman porque hay un aniversario, pero hay muy poco para informar lamentablemente. En Tiempo Argentino de ayer por Néstor Espósito. Crónica del frenético intercambio de mensajes entre el fallecido fiscal y la diputada del PRO. Voy a decir lo mismo que en TN y no va a parecer serio, le confesó Nisman a Bullrich. Hablamos de Nisman porque hay un aniversario, pero hay muy poco para informar lamentablemente. El 16 de enero parece ser clave. El Frente para la Victoria anunció su decisión de concurrir a la sesión de la Comisión de Legislación Penal, ante la que se iba a presentar Nisman, y pidió, además, que la reunión fuera pública. Bullrich decidió llamarlo a Nisman y proponerle un encuentro para coordinar aspectos del lunes. El fiscal insistió en que la audiencia no debía ser pública. No puedo hablar porque tengo que mantener la reserva. Nisman llamó a Bullrich ese sábado tres o cuatro veces, la última a las 18. Al día siguiente, Nisman apareció muerto en el baño de su departamento, con un disparo en la cabeza. Y copró ver su frente para la victoria. Dos modelos opuestos en la ciudad. Sos candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué corregirías? ¿Qué continuarías? ¿Y qué te parece que es urgente abordar ahora? Mirá, hay que corregir el rumbo. Hay que corregir el rol que tiene el Estado en la Ciudad de Buenos Aires. Que es la gran diferencia que hay entre el proyecto que gobierna el país y el de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos un Estado que intervenga más, que esté más presente. Hay que tener un Estado más chico y eficiente. Hay que tener un Estado más chico y eficiente. Yo no soy un partidario de que la gente se politice tanto. Yo no soy un partidario de que la gente se politice tanto. Para mí cuando la gente se politice y se moviliza mucho es que hay algo muy profundo que está mal. ¿Quién no quería hacer un reportaje más de la vida y no tan político? Porque estabas copado con la política. Me copé, sí, ¿viste? Nosotros queremos un Estado que intervenga más, que esté más presente, que tenga un rol igualador, de inclusión. No un Estado que se dedique solamente a maquillar o a pintar o a dejar que el mercado resuelva las cosas. Ahora, nula repercusión. Cuatro años al maquinista de Castelar. La tragedia de Castelar se acaba de conocer el veredicto contra el motorman que fue encontrado culpable. Le dieron una pena de cuatro años y tres meses de prisión, más diez años de inhabilitación para trabajar como maquinista. Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenes fallaron y el tren chocó contra otra formación. Inversiones que no se hicieron producto de la corrupción. Corrupción que genera muertos. Las palabras no mata. Lo que mata es no hacer las cosas y la corrupción. Viendo la revolución que prometió Randazzo, muy claramente lo que está revolucionado es realmente toda la zona oeste, toda la zona de Castelar. La tragedia de Castelar. El motorman que fue encontrado culpable. Hemos conseguido algo importante que es que este personaje que mató vaya a preso. Hemos conseguido que se extraigan testimonios de tres criminalistas que vinieron a mentir. Y hemos conseguido también en uno de los considerandos investigar a la fraternidad en cabeza de Omar Maturano para tratar de dilucidar algunos aspectos que nosotros consideramos que son necesarios para no solamente tener condenado al señor López, sino también tener condenados a todos los que perpetraron, a todos los que estuvieron detrás de López. Porque acuérdense que López del tren se tiró y se fue. Se fue a la base de Castelar con gremialistas. Ni siquiera se dio vuelta para ayudar a una sola víctima. Así que la sentencia me parece muy justa. Este sujeto vino acá y dijo que no le andaba ningún freno. Y acá se probó que le andaban todos los frenos. Y es más, en el video, lo podrán ver, aprieta el freno Hombre Vivo para que el tren siga derecho. Es decir, que tuvo hasta el último momento la posibilidad de frenar el tren y no lo hizo. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Música Vive de barrio buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Otra día de formidables noticias. Uno. Lucas Martínez de 678 y Ricardo Kirschbaum de Clarín pulverizan la grieta. Bueno Kirschbaum, primero muchas gracias por el tiempo y por la entrevista. Esta construcción del muro, ya hace años, de Clarín ahí en la planta, que la justicia ordenó que se destruya, el gobierno de la ciudad apeló en favor de la empresa. ¿Cómo analiza esto? No tengo, no tengo, no tengo idea de lo que me está hablando. No tengo, no tengo, no tengo idea de lo que me está hablando. Los vecinos de Barracas, que no pueden transitar por una calle porque se la apropió el diario Clarín. ¿Qué afina de eso? No sé, lo escuché, pero la verdad que no está, no me informaron todavía. Hay un fallo de la justicia que declaró demoler el muro. Sí, no lo hicieron todavía. Raro eso. Pero no lo hicieron porque el gobierno de la ciudad apeló. Y dicen que no lo quieren demoler, Mauricio, ¿usted no está al tanto de eso? No, no, lamentablemente no estoy, pero me informaré, te preocupas, me informaré. No tengo, no tengo, no tengo idea de lo que me está hablando. Sobre el muro que construyó el grupo Clarín apoderándose de una calle del barrio de Barracas, ¿usted tiene alguna opinión al respecto? No, perdoname, más allá que conozco la ciudad en detalle, en particular no. Es un caso muy puntual, si me das unos días, averigüe y vuelvo a contestarte. No tengo, no tengo, no tengo idea de lo que me estás hablando. No tengo elemento para responsablemente darte una respuesta. Bueno, Quillero, muchísimas gracias. Muy amable. Chao. Gracias. Tal. Muy superiores a los originales. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Estamos aquí en la Feria del Libro, ¿verdad? Cubriendo, atestiguando un momento único en la historia de la literatura democrática institucional. Estoy presentando mi libro, ¿verdad? Que ya es bestseller, la gente me lo saca como pan caliente, denominado 100 años de ubri, Roberto. Hay colas y cola fila de gente que está aquí para, que quiere la firma, ¿verdad? Voy a elegir a alguien al azar, al azar del puente. Esto está lleno de gente que quiere, que quiere, a ver, usted pasa aquí adelante. Buenas, buenas, ¿qué tal? Buenas, estoy siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ah, para acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí. ¿Qué tal? Acá le vine a traer mi... ¿Cómo ha dicho la marca? Si me puede, si me puede firmar el libro. Sí, sí, cómo no. Su nombre, dígame así se lo dedico. Mi nombre es Agustín Flación. Agustín Flación. Ahí está. Bien, perfecto. Muy bien. Por favor, Agustín Flación. Agustín Flación. Es un fanático suyo, quiero decirle, me parece un periodista muy creíble, de lo mejor de la República Argentina, ¿eh? Bien. Bueno, quiere, no sé qué... ¿Quieres decirme algo más? No, 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 está bien. Solo quería decirle que la verdad que escritores como usted, este país me hace más escritores como usted. Basta de los escritores kirchneristas, José Pablo Feynman, Hamilton. No sirven para nada. Usted es el rubio de la democracia y de la literatura. Le agradezco muchísimo. Seguimos en instantes con más cultura, Roberto. Adelante, estudio. Tres, pero el humor es más fuerte. Estas son las imágenes, ¿no? La cámara de seguridad, hay cuatro cámaras, dos clientes, tres empleados. Y usted va a saber cómo ingresan... Ahí ingresa el primer delincuente, ¿no? Delincuentes. Acá vemos uno de los clientes que está en la caja por pagar el remedio y retirarse. Y ahora se percibe que hay tres malhechores a punta de pistola, prácticamente a metros del cliente. Nacho, el muchacho que se está pesando. Tiene un parecido... Tiene un aire a... A un actor. Sí. Claramente, sí. Es Capusoto. Señor Capusoto, bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Nosotros bien, ¿vos cómo estás? Muy nervioso. Mira, pues yo estaba completamente drogado, yo no me acuerdo absolutamente nada. Y yo cuando me drogo siempre me peso, ¿viste? No, no, te pesamos, te pesamos siete veces, te pesamos, te lupiaron, ¿viste que te lupiaron? Capusoto, Diego Capusoto. Ya, hasta luego, escuchenme una cosa. Si estos chicos están libres, cabalo también, ¿eh? Ese fue el hijo de puta que más me afanó. Gracias, hasta luego. Empieza 6, 7, 8. Un programa que no te vende un cuento chino. La obra habla de mujeres que han sido referentes en la vida de este personaje. ¿Cuáles han sido las tuyas? Todas. Todas y cada una de ellas. Yo soy muy mujeriego. Me crié entre mujeres. Tuve un grupo de seis o siete u ocho amigas. Se hizo siete u ocho amigas. La vida se encargó de convertirme en un ser muy afortunado. El sol canta la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós. Gracias por la vida. ¡Ayuda! ¡Multiplicar! Es la tarea, es la tarea, es la tarea. ¡Una rene, naran, 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 naran. ¡Una rene, naran! Como canción de carnaval se metió por el bolsillo un cielito pa' mis hijos Gracias por ver el video